Iber, buenos días. ¿Cómo está Carolina? Buenos días. Estamos en el mercado Abasto y una de las carnes que más demanda tiene en esta época de fin de año es el cerdo justamente. Y como usted lo decía, se ha incrementado en los últimos días en un boliviano el precio del cerdo. Está a 24, ahora está a 25. Vamos a consultar un poco con la señora encargada de este puesto, por ejemplo. Señora, ¿hay mucha demanda de cerdo? No, señor, no hay. ¿Quieren a comprar mucho o no? Sí, están viniendo bastante por estas fiestas. ¿Se ha incrementado? No, está normal, lo más, tampoco mucho. Bueno, ahí está. Es uno de los puestos de venta aquí en el mercado Abasto. Hay mucha demanda, mucha gente. Yo quiero mostrarle uno de los puestos, por ejemplo, donde la gente inclusive tiene que hacer fila para poder comprar la carne de cerdo. Amigo, disculpe, ¿a cómo está el cerdo? A 26. ¿Ha subido un poco? Sí, bastante. ¿Cuánto ha subido? A lo que está, 23, 22, ha subido 13. Sí, es boliviano. ¿Y se espera que suba la última semana antes de Navidad? Sí, va a subir más a 30, 3, ya. Bueno, ahí está. Es la palabra de los comercializadores de Chancho, justamente aquí en el mercado Abasto, Carolina. Gracias, Iber. Entonces, a nueve días de la Navidad, la carne de cerdo empieza a subir y tiende a subir más. Muchísimas gracias, Iber. Gracias, Iber.